Hola a todos, soy Lomar y bienvenidos al Minecraft Online, esto es Minecraft Online, el paquete de texturas es normal y estoy aquí en un servidor donde hace un par de semanas mis amigos y yo nos hicimos una facción, vamos la más potente de todas el caso es que nos metimos con la segunda facción, les hicimos de todo y al final pues nos dieron una paliza mortal de la cual la humillación fue tan terrible que no nos hemos vuelto a conectar desde entonces así que este será mi viaje, como veis no tengo nada, es porque me mataron, perdí todos mis objetos este es el viaje hasta la fortaleza que nos hicimos, no es esto, esto no es la fortaleza que nos hicimos pero nos hicimos una fortaleza bastante grande, super poderosa en general, así que quería mostrarosla esta es la historia del viaje, hasta encontrar la fortaleza perdida, destruida, que ya debe estar más saqueada que cualquier otra cosa y en este pequeño capítulo os quería mostrar esta presa que encontré está controlada por esta facción luna y aquí pone apartamento de verano Yomus apartamento expropiado gobierno de España si le doy a esto mucho tiempo supongo que se romperá así que vamos a ver que hay detrás de todo esto Yomus creo que era uno de nuestros enemigos ah, está dentro de la facción luna mierda bueno, en cualquier caso es bastante impresionante lo que hayan hecho aquí todo esto es artificial al otro lado al otro lado está está, 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 está está esto, está el mar veis que el desnivel es es bastante, bastante pronunciado voy a coger algo así, mis manos no están no tienes permiso pero esto ya es zona ah, vale, esto debe ser oficial esto no debe ser construido por los habitantes de este server el server es, si os lo estáis preguntando el server es server.creeper.es ok os encontraréis con esta construcción ahora yo en los próximos días pues estoy ahora caminando hasta hasta lo que viene a ser mi mi antigua casa la fortaleza de de la facción nuestra de mis amigos y yo ahora no sé cuántas facciones debe haber a ver, vamos a ver F-List tenemos Moon CPS uy todo esto, todo esto ha cambiado mucho uno de ocho uno de seis vaya basura aquí tenemos la jungla el juego la guía un poquito no sé por qué no hay sonido ahora mismo vemos aquí que todo carga a un ritmo bastante lento vamos a ver qué más nos encontramos por el camino esto es un bosque ahora supongo que ya puedo coger ah, sí, por fin puedo coger cosas lo que digo teníamos de todo y nos mataron y estas cosas pasan supongo tengo que consultar el mapa porque ahora mismo no sé muy bien dónde dónde voy y de dónde oh, mira, mira eso está explorado ahí hay una cueva parece que aquí había algo con la mano AFK ¿qué dice este ahora? este es RGO este es el líder supremo del server darle amor de mi parte si vais al server este server.creeper.es decirle vengo de parte de Blaumar y vamos recibiréis un trato súper especial es un poco troll así que no os toméis en serio todo lo que dice ok creo que acabaré muerto después de esta batalla intensísima como podéis oír aquí los clics sí, sí, sí esto ojo, ojo al número de clics por minuto porque esto es bastante bastante brutal bueno, mucha gente lo considera brutal para mí es normal vamos pero solo para que sepáis otra faceta más de mi existencia ¿esto qué es? ese RGO ya me he vuelto a registrar muy bien campeón ¡ah! ahí está ahí está nuestra fortaleza parece que aún hay hay actividad debe estar todo grifeado como veis ahí la montaña llena de agua oh dios oh dios ya llegamos los creepers en este server creo que no hacían nada ¿veis? ahora es cuestión de no morir oh mirad 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 esta esta era nuestra gran fortaleza la que cayó y tal en el siguiente episodio os mostraré os haré una pequeña visita guiada por lo que ahora es la fortaleza más grifeada del mundo así que bueno ya sabéis gracias por verme tendréis más pronto y hasta la próxima y hasta la próxima